muy buenas chicos como están bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact sean bienvenidos mis amigos pajaruno el día de hoy vamos a hablar sobre la charla de los desarrolladores qué cosas tienen que comentar los desarrolladores sobre las nuevas actualizaciones que probablemente vengan a futuro y lo que va a venir en parte de la 4.1 si bien ya lo más importante se los dije en el vídeo anterior probablemente a este en este vamos a rectificar algunas cosas que probablemente yo entendí mal o que pues bueno no se interpretaron correctamente en inglés ahora en español sí que se entiende mucho mejor ni lo primero que nada ya tenemos aquí la portadita donde el paimon pues nos va mostrando las notas de los desarrolladores tenemos aquí que esto obviamente yo aquí lo voy a poner en pantalla bien correcto básicamente es el mismo que mismo la misma figura que les mostré pero en este caso en español si quiero aclarar que aquí hay una parte que yo a lo mejor interprete mal y básicamente es que podemos cambiar los puntos eso es de manera normal lo de los rango de aventura estaba normal estaba bien dicho no había problema y vale aquí es donde yo tenía pues básicamente la 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 idea mal es decir yo lo puse de alguna manera lo dije que solamente si sacabas por ejemplo podía sacar tres misiones y ya no podía sacar más no si se pueden sacar las cuatro pero realmente lo que yo mal entendí es y tengo que aclararlo aquí y pido una disculpa por ahí por eso expresión este vídeo en parte es que si se pueden sacar las cuatro vale con esta parte lo que sí comentaba y se cambia con respecto al otro que dije es que tú puedes escoger cambiar por puntos tres misiones y dejar una que no te sirva por ejemplo si no quieres hacer las misiones de contrarreloj que era algo que platicaba con mi amigo cristóbal mi moderador y bueno esas misiones como sabemos las de contrarreloj no te van a dar como tal algún logro por lo cual no hay necesidad de hacerla la podemos cambiar por estos puntos por acciones que hagamos dentro del juego y por ejemplo si te salen dos de contrarreloj y te salen por ejemplo una que tenga que hablar pues bueno quitamos las dos de contrarreloj y dejamos nada más la de hablar y de manera sencilla sería otra manera de cómo hacer las cuatro misiones del día sin ningún problema eso hay que dejarlo aclaro bien para complementar este vídeo también vamos a hablar de otras partes que me parecieron bastante interesantes y me parecieron bastante interesantes sobre todo de esta charla que no solamente trata de las misiones y el cambio en la 4.1 también nos habla de la optimización de la experiencia inicial como bien saben a la hora de escalar de nivel por pasar de nivel el mundo de nivel siendo el nivel 8 el más alto pues hay que hacer una misión que se repite constantemente y va aumentando del nivel yo no por ejemplo no tuve problemas en cuanto a subir de nivel y me pareció un poco raro cómo encontrar esa misión porque después está en un dominio muy llamémoslo no conocido pero muy inicial de monstack y era complicado a lo mejor encontrarlo porque en el mapa no te decía exactamente dónde estaba salvo una información que si no mal recuerdo viene en esta parte del libro vale en esta parte de archivos vale y viene en esta información de tutoriales pero no monstruos en tutoriales y poder en tutoriales con lo cual pues bueno nosotros vamos aquí por aquí nos va mencionando no recuerdo exactamente dónde está pero en este apartado sé que está pues nos va a mencionar cómo subir nosotros de nivel vale y no creo que está al principio del juego por aquí está no recuerdo exactamente bueno en fin volviendo al tema que nos va a pedir subir por aquí y era complicado que en ese momento pues la gente que no sabíamos cómo jugar games in pues supiéramos como prácticamente subir de nivel en momentos tan marcados como básicamente actualmente el juego es decir para llegar a los mundos más altos o bueno ya cuando vivas con cierto nivel cierta experiencia del juego o ya te dabas de cuenta de esos pequeños detallitos obviamente aquellos que jugamos al juego desde el principio pues bueno nos dimos cuenta rápidamente que pues teníamos que subir de nivel para seguir avanzando de hecho yo a mí me costó que esta parte de aquí que es el aumento del mundo mundo nivel 2 vale que obviamente para tener mejores recompensas y obviamente a la hora de matar a enemigos tengamos una probabilidad más alta de que salga algún objeto pues raro vale siendo los morados de mar de siendo morado y dorado los más raros bien ahora parece ser nos comentan los desarrolladores que esto va a cambiar un poco y ahora nos va a aparecer como vemos en pantalla una pequeña exclamación con el amarillo que nos va a permitir ascender y encontrar más rápidamente esta misión también dentro de esa misión nos pedían matar un si no me acuerdo un cubo electro que es si bien no el cubo más fuerte tampoco es que sea débil vale aquellos que no sabíamos en ese momento incluyendo yo cómo matar a ese enemigo por reacciones elementales que era algo que al principio casi nadie conocía o muy pocos habíamos interactuado con ellos bueno se volvió algo algo complicado en mi caso yo trabajaba a bajo nivel con lo cual los cubos siempre eran tenían menos nivel que yo aunque yo llevar otro elemento y para ese entonces creo que la única que no podía llevar el equipo era lisa yo la llevé mucho tiempo así que en algún momento la dejé de usar precisamente por la situación que ya sabemos de ella que es un poquito contra el contrario a poder usarla correctamente salvo cuando tiene sus 6 eso pues obviamente al principio de juego casi nadie lo tenía por no decir que nadie y podríamos llevar a otros personajes no había problema a la hora de subir nivel ahora también nos han comentado que por ejemplo dentro de ese de esa misión para subir de nivel ahí encontrábamos algunos monstruos que pues bueno al principio del juego son raros y que efectivamente si esos mismos monstruos costaban mucho trabajo matarlos si no tenías la habilidad o no había jugado un juego similar a quien sin que en este caso eran los guardianes de la ruina y eran los famosos zamachur vale estos de aquí creo que no serán los de madera creo que eran los de madera y obviamente los mismos que traían un garrote de madera vale que no recuerdo dónde están aquí pero bueno entonces estos de aquí pues era un copito complicado si no tenías un poquito de experiencia con ellos o de jugar juegos con esquivar o jugar juegos de rpg pues bueno te terminaban matando también nunca me pasó admito que nunca me pasó al principio me tomó de sorpresa de inclusive pasar y subir de nivel 2 o 3 veces me pareció muy raro que fuera el mismo el mismo método debió haber sido diferente algo mal dentro del juego considerando que bueno tiene variedad de enemigos y al final pues también van a quitar ciertos de esos enemigos para nivelar a tu personaje van a dar al parecer algunos elementos para que puedas mejorar más de nivel tus armas tu mismo personaje entre otras cuestiones para que se te haga mucho más sencillo pasar para aquellos que son de nivel bajo además van a reducir el rango de aventura requerido inicial se ha reducido al nivel 20 de nivel 20 el 16 para que los viajeros puedan activar las misiones antes esto quiere decir recuerden que las misiones son aquellas que nos dan proto gemas si no mal recuerdo y pues bueno la vamos a poder tener a un nivel más bajo lo cual está guay para aquellos que vamos empezando si podamos pues bueno se obtener esas bonificaciones para poder conseguir más y mejores personajes lo otro que también me ha llamado la atención y esta es la última parte es que ellos ya tienen pensado a futuro después de la 4.1 implementar otras cuestiones más que al parecer ya éstas se habían tratado como tal al menos de la parte de mi disco la gente que está afiliada a mi disco lo de mi comunidad ya teníamos previsto siempre mandar algunas ideas de esto recuerden que siempre las encuestas que manda Genshin usted puede mandar sus ideas y obviamente al parecer si las están leyendo pero es un poquito complicado ponerlas vale vamos un poquito lento los de Genshin no es que la hagan de un día para otro tienen que analizar lógicamente si esto no afecta el ritmo de juego y que obviamente no les haga perder como tal dinero recuerden que al final de cuenta esto es una empresa y ellos tienen que ganar dinero de alguna manera entonces nos comentan también que cuando se podrán realizar expediciones rápidas recuerden que las expediciones rápidas son básicamente las que nosotros mandamos aquí con la señorita perdón Katherine vale que son estas de aquí aquí expediciones y al parecer van a disminuir puede que desnuyen el tiempo también el tiempo de forja lo van a reducir el tiempo de comida también o lo van a simplificar de alguna manera para que lo vieron puedan recoger pues básicamente repensas sería guapo que por ejemplo te vas dejas el juego y desde otra pantalla sin necesidad de regresar con Katherine puedas activar este tipo de cuestiones así no vas a estar tan distraído con lo cual sería una mejora que a futuro probablemente van a meter esta de los jefes ya se los comenté vale que hay muchos enemigos que son difíciles de encontrar porque pues bueno ya llevamos la versión 4.0 de las cuales ya tenemos ya hemos tenido desde la 3.1 a 3.8 desde la 2.1 a 2.8 y desde la 1 a 1.7 me parece que era si no me recuerdo entonces ya tenemos varias versiones donde han salido distintos monstruos enemigos y si bien es es muy común para nosotros desde hace más de tres años es encontrar los objetos es fácil movernos sobre el mapa pues llevamos bastantes años jugando a una persona que es nueva le puede llegar a costar o le puede parecer demasiado extensión mapa o los enemigos y conseguir donde conseguir todos estos tipos materiales pues bueno así no tiene una guía pues le puede llegar a costar mucho trabajo bueno están pensando cómo marcarlo sobre todo los jefes y esto ya se los dije anteriormente otro de los elementos que me ha llamado la atención es que siempre hay que hacer demasiados clic para mejorar artefacto esto es algo que ya se había pedido anteriormente en la comunidad y es algo que me parece guapo que lo estén tomando en cuenta sobre todo porque van a mejorar optimizar la interfaz de jefes y también sobre todo van a añadir el fortalecimiento de artefactos que se refieren con ese fortalecimiento de artefactos que si tú quieres mejorar por ejemplo yo voy a hacer un ejemplo aquí rápido gráfico vale si yo quiero mejorar no sé una de estas artefactos de los últimos que me ha salido vamos a poner por ejemplo este daño crítico que me salió por aquí si yo quiero fortalecerlo vale yo solamente puedo poner 6 como se llama 6 objetos y no puedo subirlo más allá de eso es decir tengo que por así decirlo tengo que terminar esta transformación vale y volver a continuar para subir a nivel 4 y posteriormente volver a meter y a 5 y a 6 entonces lo que ellos van a hacer aquí es que prácticamente ya vas a poder de un tirón subirlo a nivel 16 vale por lo pronto 16 me parecen muy bien 16 un nivel bastante bueno sobre todo porque es un nivel antes del 20 que el 20 ya es el definitivo con lo cual por lo menos subirlo a nivel 8 de golpe ya es ayuda y si subes 8 niveles en 8 pues ya está bastante bien porque realmente serían 3 por 8 24 o sea que ya lo tendrías que hacer tres veces y no tendrías que hacerlo unas 10 veces para que lograr subirlo a nivel 20 con lo cual esa parte a futuro parece bastante goto bien para mejorar los personajes se podrán añadir materiales de experiencia de personaje esto es bajo menos lo mismo que lo anterior solamente que para las mejoras de los personajes y esto que quiere decir que podremos pues básicamente juntar todo el material que se necesite para subir de nivel un personaje por ejemplo déjenme ver cuál tengo yo por aquí abajo que prácticamente todos tengo yo de 80 por ejemplo si yo quisiera subir a sin ya supongamos todas estas estrellas o bueno me va a pedir todos los materiales en teoría de golpe y bueno los voy a poner y automáticamente me va a subir así ya hasta probablemente el último nivel con lo cual va a ser prácticamente mucho más fácil y más asequible para todos si bien va a tener un costo más elevado de mora va a tener un costo más elevado de materiales pues ya estamos acostumbrados a aquellos que ya tenemos tres años que ya sabemos a menos cuánto cuesta subir un personaje 4.5 millones cuántas cuántas veces hay que con matar a un jefe o cuántos elementos de un jefe específico hay que tener que son 45 más o menos aproximadamente los materiales de mejora también los materiales de mejoras de habilidades entonces eso también va a estar bastante interesante porque ya no voy a tener que subir solamente de uno en uno sino directamente al parecer voy a poder escoger hasta qué nivel quiero subirlo y cuánto es lo que voy a requerir para subir esto con lo cual bueno al final es una mejora bastante asequible que todavía lo están revisando pero ya está sobre el papel cuando ya no los ponen de esta manera sobre papel quiere decir en futuras cercanas versiones nos lo van a agregar y qué bueno que ya nos están escuchando sobre todo porque esto es importantísimo ya mucha gente lo estaba pidiendo así que nada yo soy bien me despido no sin antes inicialmente su princesa espero esta información les haya servido sobre todo a mí me gustó esta última parte me parece agradable porque pues bueno ayuda muchísimo agilizar el juego y ya no te pones a hacer cosas que no no valen la pena o sea no vale la pena hacerlo tan seguido si no lo haces de un solo tirón y se acabó el problema bien yo soy bien chicos me despido no sé antes decirles algo de su princesa echen muchas ganas y ya saben como siempre suscribirse comenten compartan para que más gente vea este vídeo nos vemos en la próxima